Este video es liderado por Ranger Este radio tiene el tamaño de un Cobra 29 Cabe perfectamente en la instalación original del camión Siempre es recomendable si se instala un radio con más poder Revisar la calibración con alguien que tenga el equipo necesario Este es un radio de 10 metros originalmente De igual manera tiene eco original Este Ranger 39 BHP Tiene control de tallback, control de poder Intensidad para la iluminación azul que tiene original El frente es cromado Y tiene su micrófono también cromado de cancelación de ruido Estos nuevos micrófonos que está ofreciendo Ranger Cosas que no tiene este radio es banda lateral La banda USB y LSB Y tampoco tiene Roger Vip Pues bien vamos a sacar este radio de su caja Pero yo ya me he adelantado Y aquí les tenemos para enseñar este radio ya completamente preparado Este radio lo preparamos para nuestro Compa 1028 El Chocorrol Y como pueden ver ya tiene perillas con punta de brillante en color amarillo De igual manera en la parte de abajo tenemos 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo Y una barra de LED audio rítmica en color azul Esto para que haga juego completamente con la iluminación original del radio Por ahí podemos observar en la parte de abajo Se alcanza a ver el disipador de calor De este radio Que como vimos anteriormente en la caja Nos marca 60 watts originales Este radio también le instalamos su base de uso rudo Esta base le queda tanto al RCI 39 BHP Como al Cobra 29 Para que puedan tener más movilidad al momento de instalar un radio como este Ya que originalmente la base Las que traen original este radio Y el Cobra 29 Son unas bases muy cortitas Que no te dejan maniobrar mucho Como en este caso esta base Bien Vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio Este es el llamador de entrada Número 1 Este es el llamador de entrada Número 2 Este es el llamador de entrada Número 3 Este es el llamador número 4 Este es el llamador número 5 Y el sexto llamador Vamos ahora a la música de fondo Por aquí podemos ver la barra de LED Vamos a cambiar la música de fondo Esta es la música de fondo Número 2 Esta es la música de fondo Número 3 Y esta es la última música de fondo 4 músicas de fondo 6 llamadores de entrada En este RCI 39 BHP Aquí tenemos el control Para el modo ruleta De los llamadores de entrada Y el control para las músicas de fondo En modo ruleta Ahí están los llamadores de entrada En este RCI 39 BHP Si es que te gustó este video No olvides darle like Comentar y compartir Y si tú también quieres un radio como este No olvides ponerte en contacto con nosotros Al número 6194542902 Si estás desde México Hay que agregar Más uno Y el número 6194542902 Yo soy el Junior Y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!